Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigo, Rodrigo de Pol, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿tú bien? Muy bien. Bien, vos. Bueno, teníamos pendiente este reto. ¿Te acuerdas que un día te reté? Sí. Un día te dije, a ver si hacemos un reto y me dijiste cuando quieras. No acuerdo, no acuerdo. Así que hoy ha llegado el día, los amigos de Adidas nos han traído a hacer un reto y además estrenamos packs de botas. Mirad, por favor. Qué pasada bonita, ¿no? Sí, terrible. Maravillosas. Las tenéis en la descripción, eso para empezar. Bueno, vamos a medirnos. Sí. Y no sé si, ya sé que te encanta ganar, obviamente, a todo el mundo le gusta ganar, ¿sí crees que vas a ganar hoy? Sí, creo que voy a ganar. ¿Crees que sí, no? Sí, creo que sí. Y debe ser que sí. Pero acá falta alguien, ¿no? ¿A qué falta alguien? ¿Qué falta? Falta un arquero, ¿no? Porque si no, si no, no tiene... ¿He escuchado arquero? ¿He escuchado arquero? Es mi momento. Dime la verdad. Si no, es muy fácil, ¿no? Tú dime la verdad. ¿Arquero, a ver, arquero, escúchame? Tú dime la verdad. ¿Tú crees que este chico tiene pinta de arquero? Espera, mira, mira, espera, espera, ¿eh? A ver, mira, mira. No, no está mal. A ver, a ver. No está mal. Depende de quién patee. Bueno, igual si pateamos nosotros necesitamos ninguna de las que hay un poco mejor. Pero bueno, vamos a hacer los mismos retos que visteis con Koke y con Correa. No sé cómo lo veis, yo creo que hoy te voy a ganar, lo noto. Lo estoy notando. Yo soy muy competitivo. Competitivo también, yo también. Y él también, ha visto cómo se tira, ¿no? Sí, sí, yo también. Yo también, no voy a dar a rasparte. Es maravilloso. Es que no tengo protecciones. Javi, mira, mira. Si tuviese protecciones paraba mejor. Hazte una apuesta en directo. ¿Quién gana el reto de hoy? Yo. Vale, pero aparte de... ¿Cómo has ganado? Parando todas. Parando todas. Ah, bueno. Vale, vale. Pero de los jugadores, ¿quién va a ganar el reto? Ah, yo no me mojo. El jugador no es uno. No, yo no me mojo. Si estoy de portero, yo no me puedo mojar. Que te mojes, hombre, mojate. No me puedo mojar. No sé mojar. No me voy a mojar. No me voy a mojar. Yo veo hasta la portería. Cinco penaltis cada uno, Rodri. Ya sabes las puntuaciones. Espera, 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 espera. He estado entrenando duro. Y esta vez vengo preparado. Vale. ¿Por qué? Faltaba algo, ¿no? No me lo puedo creer. Faltaba. No me lo puedo creer. El jugador nos trae los megas guantes. Vale. Pero para, para. Pero una cosa, pero te van a mojar. ¿Cuál es? ¿Tres tachos más grandes? No pasa nada. Para que llegue más lejos. Ah, tal vez. Vale. Esto ha sido totalmente inesperado. Pero, ¿tú crees que te van a mojar para algo? Es que sabes, no vas a marcar ni un gol. Vale. O sea, ni uno. Yo creo que lo... Ahora podemos patear fuerte, ¿no? Sí, los arqueros. Ahora sí, que no motiveis. Cuando los arqueros se ponen los guantes son para usarlos. Solo digo eso. Mira, mira, mira. Chicos, les sobra desde aquí. Les sobra medio dedo, ¿vale? Bueno, pero ya sacarlas, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Rodri, ¿crees que empiezo yo o empiezas tú? No, empezamos. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, hacemos uno y uno, uno y uno y uno. Vale. ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Acá dos puntos me vale. ¡Hala! Ya está. No, pero tienes que ir a por el cinco, ¿no? No sé, para, no me presiones. Tú te presiono porque te tengo que presionar. Mira, baila. Venga, escucha. Esto ha ido muy rápido. ¿Tú te puedes... ¡Mal espacio! O sea, tú, ¿qué clase de portero es este? O sea... ¡No, pero...! ¡Vamos! Yo que estoy jugando aquí, a crossbar challenge o a los penaltis. Yo pensé que era más difícil esto, la verdad. Sí, ¿no? No te estoy viendo difícil, ¿no? ¿Quiere cocho? Sí, lo llevo un rato y aquí ya. ¡Bien! ¿Ves? Estás jugando también en la... Nos hemos equivocado de reto. Este es el crossbar challenge. Ok. Para en quito. ¿Quién? Los dos. Bueno, no, pero tú en otra. Claro, vale. Vale, es que si no... ¡Vamos! Y se quedan las cuadras, y se quedan las cuadras. Un poquito, ¿eh? Sí. Empate a cinco, no digo nada, ¿eh? Un poquito más, Javi, ahí. ¡Gualazo! ¡Oh! ¡Claro! Me ha hecho a mil de los largueros. Instant Karma. ¡No, hombre! Yo pensaba que no iba a estrenar los guantes. ¡Claro! ¿Has estrenado los guantes, eh? Por favor, sigue usando los guantes. ¡De locos! ¡Aaah! Vale, yo se la doy como escuadra. Se la doy como cinco. ¿Tú cómo te lo das? No, uno. Uno. Vale, bien. Es sincero, es humilde. ¿Seis, cinco ganó yo, no? Sí, efectivamente. Hasta ahora que vamos a ir diez seis. Que voy a ganar yo. Javi, es tuya esta. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Es que no ha metido el guante, ha metido el brazo. Es que me ha dado aquí, eh. ¡Séis, seis! ¡Aaah! ¡Tamoo! ¡Salimos! Perdón, perdón. Esa baroma me da a mí que va a ir su primo. Vale. Ahora, frontal. Ahora, damos uno más para desempatar, ¿no? ¿Desempatamos? Sí, seis seis. Vale, vamos a desempatar. Vamos a desempatar. Vamos a desempatar. Vamos a desempatar. Vamos a desempatar aquí en los penaltis. ¡Vamos, Javi! ¡No! ¡Venga! Quería aventarlo. ¡Venga! Quería explotarla. Hay un contrato por ahí de fútbol americano, eh. Sí, me está cayendo a mí. Soy muy competitivo, así que si no voy a buscar escuadra... Mira, escúchame. O sea, qué pena que no haya dado palo palo y salido fuera, eh. ¡Gare! El primero, ¿no? Este lo has ganado. Ahora nos vamos a ir a la frontal. Del tirón colocamos cinco balones y tiramos los cinco seguidos. Ok. A ver quién marca más. ¿Te parece bien? Dale. Javi, aquí tienes un poco más de chance. Te he parado un penalti, eh. Sí, sí. Javi, muy bien el arco, eh. Muy bien, Javi, eh. Nada, de locos. ¡Oh! Escucha, me ha engañado hasta a mí porque he mirado para el otro lado, eh. Yo pensaba que iba para allá, eh. Madre de mi vida y mi corazón. ¿Y qué hago yo cuando tiro después? ¡Qué ajustada! Yo esto no lo... ¿Qué hago yo después cuando tire? Pues nada. Se ha quedado... Javi, ¿te puedes mover? Gracias. Pero... ¿Qué hago yo ahora cuando tire? ¡Más muy ajustada! No sé cuánto... ¿Está bien? ¿Esta última? Oye, escuchame una cosa. ¿Esta última? ¿Tengo que tirar? ¿En serio tengo que tirar? Te pregunto porque no sepa... Dale, Javi. Tienes que atajar una, eh. ¿Sabes qué has hecho? O sea, tú has citado por la escuadra, ¿no? Yo creo que sí. La debería haber de vuelta, pero... O sea, aquí... 25, ¿no? Si hubiese VAR, se ha colapsado el VAR. O sea... Increíble. No hay nada, de locos. ¿Y al resto de balones y los tira? ¿Sí o qué? ¡Venga, Javi! ¡Vamos! ¡Fuera, ya está! ¡Fuera! O sea, iba bien, ¿no? Sí, iba bien. ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera, Javi! ¡Fuera, Javi! ¡Fuera! Síguela buscando, Javi. ¿Ves? Iban bien, iban bien. Pero es que me la... Me conoce ya, tío. Sí, sí, te conozco. Pero las dos, las dos de la escuadra, eh. Muy bien, portero. Muy bien. Me está sorprendiendo para muy bien, eh. Rodri, ¿qué acabas de hacer, tío? O sea, te acabas de sacar. O sea, te acabas de sacar. No he dicho lo que te acabas de sacar. O sea... Tuve suerte. El mejor día... Pónganlo, este, eh. No, no, no. Este... Con este me vengo arriba. Sí, el último gol, el último gol ha sido horrible. Este es Viral. O sea, mira. O sea, viva Argentina. Live por Argentina. O sea, de locos. Último reto antes de acabar. Nos vamos allí. Cinco balones, rojita. Este es más mío, eh. Pero bueno, yo ya no tengo nada que hacer. Vamos para el último reto. Ese es muy complicado, eh. Ese es muy complicado, eh. Lo tengo que admitir, eh. Bonito. Ese entra. Entra. Uno, uno, uno. Bueno, si quieres te la puedes separar un poquito, eh, que están muy juntas esas. Ahí. Bonito. Ese entra, entra. Creo, eh. ¡Uh! ¡Ahí! Este sí. Bueno, espérate. Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Entra. ¿Y último? Va a hacer tres de cinco, eh. Esa buena. ¡Tres! Vamos ahí. Tres, no está mal, ¿no? No está mal. Tres de cinco. Bien. Tres de cinco. Vamos. Me la ha puesto, me la ha puesto difícil, eh. Fuerte. No. Cinco ocho. No. Esa sí. A ver. Mira qué bonita, eh. Mira, mira, mira. Dos. Ahora se me complicó. ¡Vamos! ¿Puede haber empate o va a perder? ¿Y ahora? ¡Empate! ¿Empate? ¿Empate? Mira, lo vamos a solucionar fácil. El reto de los dos toques. Una pita. Ok. Ya está, el que gane, gano. ¿Dos toques es? Sí, lo de dos toques no vale ni muslo ni cabeza. Ok. ¿Pero una y una? No, no. Pues normal, con la buena. ¿Sí? Sí. Yo sí. Vale. ¿Qué? No puedo tocarlo con el muslo. Ay, mala mía. ¿Gané, no? Juegas mucho a esto, tío. Juegas mucho a esto. Bueno, chicos. Claro, ganador, obviamente. Yo pensaba que hoy ganaba dos retos, pero no. He ganado solo uno. Todo bien hoy. Muchísimas gracias, tío. De verdad. Quiero mandar un saludo a todos los argentinos. Que apoyen mucho el vídeo. Pero pídeme likes. Pídeme un número de likes. Diquiero... Entre. Tú, Diquiero, no sé cuántos mil likes. Lo que tú quieras. ¿70, digamos? ¿70 mil? Sí. Bien, 70 mil. Me parece bien. Si todos los argentinos ponéis de acuerdo, llegamos fácil. Bien. 70 mil. Así que te dejo por aquí su Instagram. Por aquí el mío. Darán muchas gracias a Adidas. Botas en la descripción que son... Maravillosas, Rodri. Me he perdido con ellas, pero son maravillosas. Terribles, la verdad. Terribles. Espectaculares. Así que si quieres despedirte y decir algo... Bueno, un saludo muy grande a todos. La verdad que me gustó mucho este reto y bueno, espero que nos volvemos a encontrar. Eso es. Un abrazo, chicos. Chao. Chao. Chao.